A 60 años de la gesta patriótica contra la ocupación de los Estados Unidos del territorio nacional, el pueblo sigue en la lucha hasta ser libres del desarrollo depredador. El año 2023 terminó con una gesta patriótica del pueblo panameño digna de las enseñanzas de los mártires del 9 de enero de 1964. Él siendo el derecho constitucional a la protesta, presionando a la Corte Suprema de Justicia, logró la inconstitucionalidad de la Ley 406, aprobada por la corrupta Asamblea de Diputados en asociación con el órgano ejecutivo, sectores empresariales y otros defensores del modelo económico que genera desigualdad, depredación ambiental, corrupción y atraso económico-social en nuestro país. Son los mismos sectores que tras la cruenta invasión de 1989, en asociación con el partido heredero del régimen militar, crearon un nuevo régimen basado en el control dictatorial de la casta de partidos tradicionales que se reparten los fondos y bienes públicos a través de contratos que sustentan los oligopolios, clientelismo y demás formas de corrupción. El 9 de enero de 1964, miles de panameños se movilizaron para protestar contra la ocupación colonial de los Estados Unidos del territorio nacional. Colonización creada en 1903 por un contrato leonino, el Tratado Jaibuno-Barilla, una asociación entre una potencia extranjera con esas mismas decadentes castas oligárquicas que hoy pretenden seguir dividiendo a la población con su visión pirata de la historia nacional para seguir vendiendo el país y viviendo del endeudamiento público y los recursos del país. Hoy el pueblo panameño conmemora 60 años de la gesta patriótica, Día de la Soberanía Nacional, una fecha histórica que marcó el inicio del fin de la ocupación y violación de la soberanía. El gobierno estadounidense se vio obligado a negociar con el gobierno panameño y finalmente en 1977 se firmó el Tratado del Canal, que estableció la transferencia de la soberanía del Canal de Panamá en 1999. Sin embargo, aunque el pueblo panameño logró que el canal pasara a manos panameñas, aún sus beneficios no lo disfruta el pueblo, pues las castas oligárquicas con sus gobiernos se apropian con su corrupción de esos recursos. De allí que la lucha del pueblo aún continúa por la liberación total del país del régimen político depredador y corrupto. La lucha del pueblo panameño contra la ley 406 dejó claro que quiénes son esas castas antinacionales, sus nombres y sectores políticos que le representan. La lucha contra el modelo minero extractivista es un ejemplo de la vigencia de la lucha por la soberanía nacional. Es un legado que nos inspira a seguir luchando por los derechos de nuestro pueblo y por la construcción de una patria justa y próspera. En este Día de la Soberanía Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la soberanía nacional, contra la corrupción, por una verdadera democracia y por un Panamá verde. ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva el pueblo panameño! ¡Viva el pueblo panameño!